El desamor. El desamor es el tema más recurrente, más concurrente en esta colección de cuentos. ¿Por qué el desamor? Porque si bien es cierto que el amor podría ser un buen tema, pero creo que poco se ha explorado sobre el desamor, sobre los desenlaces, donde podríamos llamar que no tienen final feliz, sino todo lo contrario. Y el desamor en todas sus manifestaciones, desde el amor rechazado, la relación conflictiva, el que alguien, el personaje, no puede encontrar el amor y finalmente ese desamor lo lleva a convertirse en un tirano y muere calcinado en una de las historias. Entonces ese es el tema más recurrente, el desamor. También el amor que no se dio, ¿verdad? El amor no consumado. Exactamente, el amor no consumado. El latino que te decía, o sea, el amor que se busca, se buscó, se buscó y nunca se encontró. Y bueno, este, por ejemplo, en uno de los primeros cuentos habla de una historia de amor no consumada, donde es un cuento a dos voces, lo cuentan los personajes, pero que tomaron diferentes caminos y cada quien da su versión de los hechos. Sí.